Bienvenidos, gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dimachizados a un sábado dimachoso. Yo espero que estén muy, muy bien. Ya saben que desde aquí tienen una amiga, DIR, que les manda un abrazo y las mejores vibras, ¿ok? Y obviamente hola a toda mi gente hispanoparlante. Hoy, hoy les traigo el cuarto video hablando de los alimentos más típicos de Kazajistán. Sí, así es. Para todos aquellos que todavía dicen que estos temas no tienen nada que ver con nuestro dimach y que yo no estoy de acuerdo con eso porque estoy hablando de las cuestiones más tradicionales de la tierra que nos dio a nuestro príncipe Kazajo. Puedes estar muy atenta a todas las páginas que no me dejen subir estos videos, ¿eh? Los estoy observando, ¿eh? No se crean, pero me parecen interesantes y me parecen importantes. ¿Por qué? Porque nos acerca un poquito más a la cultura de Dimach y también nos ayuda a entenderlo un poquito más porque ya saben que nuestro Dimach siempre, siempre integra algo de Kazajistán en sus canciones, en sus composiciones, en sus presentaciones. Entonces, yo creo que esto es sumamente enriquecedor porque entendemos más desde su perspectiva. ¿O no es así? Bueno, yo digo que sí, pero en fin, vamos a empezar. Les recuerdo que ya tengo arriba un video hablando exclusivamente del Pies para Mac, que es el platillo más kazajo que hay allá. También el de otras comidas típicas y postres y el de bebidas más típicas de Kazajistán. Pero hoy les voy a estar hablando de una de las bebidas con más cultura, más tradicionales y de verdad con unas cualidades curativas increíbles. Estoy hablando del kumos. Como recordarán, en los otros videos, como introducción les dije que la base, la dieta de todo kazajo, tanto en la antigüedad como actualmente, es a base de dos cosas. La carne, consumen muchísima carne y productos lácteos. Y tienen infinidad de ellos, ¿eh? Les recuerdo que está el kefir, el shubat, el aurán, entre muchísimos otros más. Además, esto debido a que, como yo les había dicho, en la antigüedad, los pueblos kazajos, la base, la base de su supervivencia, de su existencia, era el ganado. Era la parte más importante, más sagrada y fundamental. Porque de ahí se vestían, se transportaban, bebían y obviamente se alimentaban. Y como tenían diferentes animales, obviamente tenían diferentes leches. Y las más consumidas, en primer lugar, está la leche de caballo. Bueno, la leche de yegua, que por cierto, es la mejor de todas. Porque solamente tiene un 2% de grasa y además es la que nuestro cuerpo como humanos digiere mejor. Después le sigue la de camello, la de cabra y también la de oveja. El kumus es una palabra turca que significa bebida fermentada. Y efectivamente, como bien lo dice, el kumus es leche de yegua fermentada de una manera muy especial, muy tradicional. Es una bebida milenaria, de verdad, que hasta hace unos cuantos años era la bebida principal de los kazajos. Y esto se los comento porque, no sé si desgraciadamente decirlo así, pero ha sido sustituida por lo que es el té negro. Ya saben que el kazajo actual consume muchísimo té. Está en los índices más altos a nivel mundial de consumo de té. Y esto fue debido a la introducción que se hizo a través de la ruta de la seda. Es una influencia totalmente china. Pero les repito, no sé qué tan bueno sea esto. Porque de verdad, el kumus es una bebida sumamente tradicional y con unas cualidades a nivel de salud maravillosas. Yo diría hasta milagrosas. Pero para que entendamos esto que les estoy diciendo, y tal vez hasta mi sentimiento lo puedan percibir, el kumus nació de la coexistencia maravillosa que tiene el kazajo con los caballos. Ya saben, los caballos son parte también importante, fundamental en la cultura de Kazajistán. Piensas en kazajo, piensas en un caballo. Y viceversa, ya les dije que les voy a hacer después un video hablando exclusivamente de ese animal. Porque de verdad, es símbolo de Kazajistán. Y bueno, el kumus, que viene de la yegua, que viene de este caballo, simboliza también esa pureza. ¿Por qué? Porque el caballo necesita grandes pastos para correr, agua limpia para beber. Entonces, es un animal también puro. Y por ende, el kumus es una bebida pura. Es una bebida de excelencia, ¿me entienden? Y bueno, ¿cómo se hace esta bebida? Hasta tiene su manera muy especial de hacerlo. Tradicionalmente, el kumus es ordeñado a mano. O sea, no utilizan maquinaria. El kumus más delicioso es el que se hace con las manos. Se utilizan fermentos naturales muy especiales y además también se lleva a cabo con utensilios de madera. En donde las mujeres fermentaban la leche con las manos también. Para después ser almacenados en unos recipientes especiales. Que estas eran unas bolsas de cuero especial llamados Saba. Que debido a su, ahora sí que a su origen orgánico, ayudaban a la leche fermentarse de una manera muy especial. O sea, se hace hacerlo en su punto exacto. Te guardaba unas horas en la oscuridad y después tenías un kumus listo y delicioso para beber. Para quitar la sed e incluso el hambre. Bueno Ailid, ya nos dijiste cómo se preparan, de dónde viene el kumus. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué es tan increíble esta bebida? Esto, desde la antigüedad los nómadas utilizaban esta bebida. Ahí les va la lista, nada más para que se chequen. Para tratamiento de tuberculosis, para la anemia debido a que aumenta los niveles de hemoglobina. También para enfermedades del estómago porque mantiene el equilibrio de la flora intestinal. Por ende, se ha comprobado actualmente que ayuda a la gastritis, al escorbuto, a las enfermedades del páncreas, enfermedades cardiovasculares, a la fiedra tifoidea. También ayuda a la falta de vitaminas y esto porque el kumus es sumamente rico en vitamina B1, B2, B12, además del ácido pantoténico y ácido fólico, de biotina y de vitamina C. O sea, te da un levantón vitamínico increíble. También dicen que ayuda a curar hasta la hepatitis B. O sea, ¡guau! Ayuda al sistema nervioso para la fatiga crónica y la depresión. Por favor, écheme 2, 3 litros de kumus para echármelo inmediatamente, ¿eh? Para eso de la fatiga crónica. Oigan, además también alivia y elimina la resaca por beber alcohol. Y esto es debido a que compensa la deficiencia de electrolitos y nutrientes que el alcohol hace en tu sangre. ¡Qué increíble! ¡Guau! Y esto solamente estoy hablando del kumus, porque ahorita les voy a platicar lo que hace su hermana. Para ponernos claros y no se pierdan, el kumus es la leche de yegua fermentada. Cuando tú fermentas una bebida, en esa acidificación, obviamente, se crea una ligera alcoholización. Y eso se los digo porque cuando yo hacía mi kefir, que son mis búlgaros de agua y se hacían tepache, cuando estaba súper concentrado, santa madre de Dios, yo sentía que hasta me quemaba. Yo decía, Dios, me estoy tomando puro alcohol. Entonces, el kumus tiene un ligero nivel de alcohol debido a su fermentación. Su hermana sigue siendo leche de yegua, pero es leche fresca, leche cruda, sin fermentarse, ¿ok? Y de hecho, estaba investigando, estaba leyendo que el saumal supera en cuestión de niveles curativos al kumus. ¡Guau! O sea, se checaron la lista que les dije y que yo creo que han de estar, ¡guau! ¡Qué maravilloso! El saumal, dicen que es mucho más potente y más increíble en ese sentido. Es decir, el kumus también hace eso, pero lo utiliza más como una bebida preventiva o una bebida saludable. Los beneficios de tomar saumal son estos. Alivia enfermedades del corazón, pulmonares, del hígado, también del estómago, rompe los cálculos de riñones y de páncreas y también sirve para desparasitar cualquier órgano, además de limpiar la sangre. Entonces, vemos que ambas versiones de lo que es la leche de yegua son maravillosas. ¡Dios bendito! O sea, sí necesito irme rápidamente a Kazajistán a echarme una revitalización increíble por medio del kumus y del saumal. ¡Mmm! ¡Qué maravilla! O mándenme unas cajas de litros. No, la verdad es que esto funciona directamente. O sea, no... O sea, lo bueno de esto es que todavía, al parecer, no se ha industrializado, mecanizado, como lo es con la leche de vaca, que de verdad sacan litros y litros y litros de las pobres vacas, las ubres ya no le dan para más. Y ahí mismo van bacterias, suciedad, etcétera, además de la crueldad animal, ¿verdad? Porque igualmente la leche de vaca en la actualidad, pues ya, literalmente no es leche. Son más químicos lo que te avientan que algo natural y orgánico. Pero ahora sí que la creación o el ordañamiento del kumus todavía se mantiene, pues, en una cuestión tradicional y limpia, ¿no? Y, bueno, el impacto benéfico que se puede ver del kumus y del saumal es algo tangible en lo que son las mujeres, porque las mujeres kazajas son muy famosas por tener una larga y bellísima cabellera. Así es, lo hemos visto en Mamá Esbetlana, en mi cuñada Sarraushan, que tienen un cabello sumamente hermoso, brillante, sedoso. De hecho, las niñas kazajas, no sé si esto siga siendo, pero en la antigüedad era muy típico que trajeran sus largas trenzas hasta los pies, hasta el ras de los pies. Y, obviamente, también dicen que ayudaba a la fecundidad. Nunca han tenido problemas de tener hijos. En la antigüedad también las familias kazajas era de tener cinco o seis hijos. Normal, para empezar, digámoslo así. Actualmente bajaron a tres, pero tres son tres. O sea, si tienes uno es como si no tuvieras hijos casi casi allá. Entonces, tres. Es lo mínimo. Y esto se debía a que, pues, consumían demasiadas bebidas fermentadas. Y, bueno, entre ellos está el producto estrella, que es el hummus. Aunque déjenme presumirles que también acá en mis rumbos, mis mujeres también tenían cabellazo largo, oscuro, hasta abajo. Y todavía lo podemos ver, por ejemplo, yo lo veo en las chicas o las mujeres mayores que vienen, pues, como de pequeños pueblos. Es muy acostumbrado a traer el cabello largo y lo tienen muy, muy bonito, la verdad. Y ni se diga de los hijos, ¿eh? En la antigüedad aquí en México, o sea, no eran cinco o seis. Eran diez, quince hijos, así fácil, los que Dios me mande. Porque ahorita, pues, ya, ya no, ya hay más personas que tienen más perros que hijos. Pero, pues, yo creo que esto es como un denominador, no solamente allá, sino también acá. Les presumo mis orígenes, ¿eh? Pero, bueno, regresando al tema del hummus, es símbolo de riqueza y generosidad. De hecho, antiguamente, los nómadas, al principio y al final de temporadas de ordeño, reunían a sus familiares, a sus amigos más cercanos, a compartir el primer y último hummus. Esto acompañado de bellas palabras y de bendiciones. Les recuerdo que esas bendiciones iban siempre al ganado, ¿verdad? Porque era su manera de subsistir, de seguir viviendo. Pero, para que vean que el hummus siempre ha tenido un lugar bastante especial en la vida de los kazajos. También, hace pocos años, se empezaba, se continuaba y se terminaba cualquier banquete con el hummus. Y un dato curioso sobre el hummus es que existen alrededor de 40 variedades de esta bebida. Diferenciadas por el método de preparación, el periodo de maduración y, obviamente, de la calidad de la leche. Esto en cuestión del nivel de grasa que tiene cada una de ellas. O sea, sé que hay una gran variedad de esta increíble bebida. Y también, dicen que el hummus más delicioso y rico es el que se produce en aldeas kazajas. O sea, sé en estepas o montañas. Esto debido a la cría cuidadosa de caballos. Y, además, pues recuerden, ¿no? Que en las aldeas, en esos lugares de campo, pues la vida es diferente, la alimentación es diferente. Entonces, las cosas saben diferentes, ¿no? Es tan así que en algunas ciudades, especialmente en una llamada Shemkent y en áreas rurales, hay pequeños lugares privados acondicionados totalmente para servir lo que es el hummus y el saumal. O sea, la gente entra exclusivamente a tomar estas dos bebidas. De hecho, también pueden quedarse a recibir un curso de tratamiento y recuperación del saumal. O sea, nada más para que vean el impacto de esta bebida. A niveles curativos, a niveles beneficiosos para el organismo. De hecho, también encontré que en Kirguistán, porque les recuerdo que esta bebida es de Asia Central, hay una granja de caballos llamada Bautur, en el cual está dedicado al consumo de esta bebida de hummus a un nivel curativo. La gente va a hospedarse porque tienen dormitorios privados y también tienen yurtas familiares, pero la gente va a pasar unos días ahí para beber exclusivamente esta bebida milagrosa. Y, pues, ayudar a tu organismo o a sanar una enfermedad. Ahí en ese lugar se ordenan cinco veces al día las yeguas, les sirven la leche a los huéspedes y ellos pueden estar tranquilamente en las banquitas que tienen al aire libre tomando sucumbos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Mándenme allá, por favor! Di, vamos a echarnos unos cumos allá. ¿Qué te parece? Sería una cita increíble. ¡Guau, eh! ¡Qué maravilla! Por eso me gusta mucho hacer estos videos, porque de verdad me deleita saber que todavía se rescata de la antigüedad, de la tradición, este tipo de cosas. Y este tipo de alimentos también para el beneficio de las personas, ¿verdad? Y también para el beneficio del propio patrimonio cultural. En este caso, pues, es de Kazajistán. Pero les repito, aquí en mi México, o sea, de verdad, si les platicara de los beneficios que mis orígenes, que mis antepasados utilizaban para sanar y curar enfermedades a través de hierbas, es una cosa sumamente enriquecedora. Cosas que no se deben de olvidar, que se deben de salvaguardar como un gran tesoro, ¿eh? Porque actualmente estamos tan envenenados, yo diría, por toda la comida chatarra que consumimos, todos los medicamentos que también se meten, que el cuerpo dice, basta, está totalmente intoxicado. Muchas veces tenemos que regresar al orgánico, a lo natural. Y este tipo de cosas se tienen que cuidar como un gran tesoro. Muy bien por los kazajos que siguen haciendo esta bebida maravillosa, la siguen consumiendo. Ojalá lo sigan haciendo por muchos años más y no, pues no desaparezca por cuestiones de otras influencias, ¿no? Y una cita que encontré en internet de alguien que escribió un artículo es que las antiguas tradiciones de curación y tratamiento de kumos y saumal no se perderán mientras existan caballos en el mundo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Con eso termino. Espero les haya gustado. De verdad, pronto les voy a hacer ese videazo de los caballos. Les mando un beso y un abrazo enorme a cada uno de ustedes. Y nos vemos en la casilla. ¡Sobol!